Ya han concluido los trabajos de restauración del aljibe que se encuentra en las inmediaciones del Faro del Albir, un proyecto de puesta en valor que lideran las Concejalías de Patrimonio y Medio Ambiente del Ayuntamiento del Alfaz del Pi y que ha permitido reconstruir los enlucidos, recolocar la puerta y consolidar la estructura. Este aljibe era utilizado por los fareros durante los siglos XIX y XX para regar un pequeño huerto del que se abastecían. El aljibe, realmente la cisterna, se construyó en el siglo XVI porque sabemos por las fuentes escritas que la torre bombarda, acordamos que aquí al lado tenemos la torre bombarda que se construye en el siglo XVI, tenemos fuentes escritas que dicen que hay que reparar el aljibe de la torre. Entonces, no hemos encontrado ninguna otra estructura hidráulica en las cercanías de la torre quitando esta, con lo cual la hipótesis con la que estamos trabajando ahora mismo los arqueólogos y los restauradores es que parte del aljibe fuera ya construido en el siglo XVI y posteriormente reutilizado en el siglo XIX a partir de 1863 cuando se construye el faro. Para tratar de apoyar esta hipótesis se han recogido muestras de los morteros originales que ahora se analizarán en la Universidad de Alicante. Esta actuación contempla no solo la restauración del aljibe sino también la recuperación de la antigua senda de caballería por la que se accedía al faro del Albir hasta 1963. Se trata de poner en valor el patrimonio histórico y cultural del Alfas del Pi y darlo a conocer. Una nueva acción dentro de la línea de recuperar nuestro patrimonio histórico. Recordar que hace dos años abrimos el centro de interpretación faro del Albir, el año pasado recuperamos la torre bombarda, también panelizamos todo el camino del faro y bueno pues se añade a todas estas acciones pues este nuevo paso recuperar el aljibe del faro. Un elemento más del patrimonio histórico y cultural del municipio que se incorporará a mediados de abril a la ruta al faro del Albir.